Tus amores te cantan Ecuadorianos con las palmas arriba Arriba, arriba, arriba Y las chicas solteras como se baila, como se goza Citurita de 10 Sacud, sacud Una vueltita, otra vueltita Eso, eso Déjame decirte que te quiero Déjame decirte que te amo Déjame decir en tus oídos Que tanto te quiero, tanto te amo yo Déjame decirte que te quiero Déjame decirte que te amo Déjame decir en tus oídos Que tanto te quiero, tanto te amo yo Te quiero, te quiero, te amo, te amo Tú eres mi vida, la dueña de mi corazón Te quiero, te quiero, te amo, te amo Tú eres mi vida, la dueña de mi corazón Déjame decirte que te quiero, que te amo mi amor Que tú eres mi luna, mi sol, mi estrella I love you forever Only for you Oh yes Si tú lo tuvieras a mi lado, fuera como si no hubiera luna Si la noche fuera más oscura, si mi luna no sería nada yo Si tú lo tuvieras a mi lado, fuera como si no hubiera luna Si la noche fuera más oscura, si mi luna no sería nada yo Te quiero, te quiero, te amo, te amo Tú eres mi vida, la dueña de mi corazón Te quiero, te quiero, te quiero, te amo, tú eres mi vida, la dueña de mi corazón Te quiero, te quiero, te amo, te amo, te amo, tú eres mi vida, la dueña de mi corazón Te quiero, te quiero, te amo, te amo, tú eres mi vida, la dueña de mi corazón Pedro Chimborazo Pedro Chimborazo Y el Chivo Rebelde Cantando con amor Te quiero, te amo, 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 te amo